Esta semana en la Casa de la Cultura Núcleo de la Suay presenta películas del director Federico Fellini, una gran oportunidad para los amantes del séptimo arte que podrán disfrutar de estos films a partir de las 6 de la tarde en la Sala Alfonso Carrasco. Sandra Vélez nos da más detalles. Gracias a un aporte de la Embajada Italiana y la Cinemateca Nacional, durante esta semana la Casa de la Cultura Núcleo de la Suay exhibirá una serie de películas de Federico Fellini. Para cinéfilos, y creo que hay un nuevo género de gente a quien le gusta el celuloide, que vendría a ser una suerte de videófilos, porque mucho que vayamos al cine, sobre todo no hay precisamente este tipo de manifestaciones, proyecciones de cine clásico, de cine de alguna manera tradicional ya a nivel mundial. Uno de los grandes directores de la historia del cine, con su particular forma de hacer de una cinta una manifestación artística. Películas no muy populares de Fellini, salvando creo yo la Dolce Vita, que es quizá la película canónica de él con 8 y medio tal vez, pero las otras películas muy pocas veces han sido observadas acá. La Sala Alfonso Carrasco será el escenario de este evento, del que usted podrá disfrutar hasta el viernes a partir de las 18 horas.